Encontramos en la oficina de Camusi, Gas del Sur, donde esta mañana de lunes estuvo atendiendo al público normalmente luego de que finalmente Camusi y las autoridades pertinentes llegaran a un acuerdo salarial para poder arreglar todas las situaciones que hasta el momento estaban de alguna manera paradas. Además del paro de personal, había mucha actividad en Camusi que estaba pendiente a raíz de esta medida de fuerza de los obreros. Bueno, finalmente el viernes pasado, en horas de la tarde, se llegó a un acuerdo para que los empleados de Camusi puedan retomar sus labores habituales y es por ello que esta semana va a atender normalmente al público aquí en el Bolsón. Esto es lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas. Gracias. 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 Gracias.